La bolsa mexicana de valores se ubicó con una variación de 0.33% y un índice de precios y cotizaciones de 48.524.05 unidades, mientras que el Dow Jones tuvo una variación de menos 0.67% y un índice de precios y cotización de 24.797.78 unidades. El dólar se compra a $17.99 y a la venta a $18.99, mientras que el euro se compra a $22.13 y a la venta a $23.42. La mezcla mexicana de petróleo se ubica en $54.74. ¡Gracias por ver el video!